Lo que estamos organizando es una competencia de Hip Hop a nivel nacional que la vamos a realizar en la Ciudad de América el día este domingo 22 de septiembre. Los que van a estar participando son campeones nacionales como B-Boy Matrix, B-Boy Mendo, B-Boy Aries que han estado compitiendo acá en la Argentina en una de las competencias muy reconocidas mundialmente que es Red Bull BC One y bueno, y Matrix es uno de los que ha estado compitiendo afuera y ha estado en Red Bull afuera siendo jurado como de Perú y ha estado bailando en Estados Unidos. Y el horario de la competencia que se va a hacer en América es a las 5 de la tarde y va a ser al costado de la vía donde hicieron el skate para ese nuevo, ese playón, ahí se va a hacer la competencia. La gente puede ir, disfrutar libremente, no se va a cobrar entrada ni nada ni tampoco se le va a cobrar inscripción a los que van a competir ni nada. Tienen albergue gratis y todo gratis. Va a haber muchos que van a hacer su primera experiencia pero vienen muchos conocidos, o sea, en el ambiente, la cultura del hip hop como por ejemplo B-Boy Brian, B-Boy Pablo, que son de Rosario, que son muy buenos en la Argentina y después van a venir de Buenos Aires, van a venir de Bahía Blanca y de acá a la zona van a ir todos porque siempre he estado compitiendo en la zona así que como que me la deben. ¿En Trenquelauken, en la región, hay una cultura del hip hop? ¿Hay chicos que practican? ¿Son más chicos, más chicas? No, son más chicos. Acá en Trenquelauken son más chicos que mujeres. Antes bailaban mujeres pero bueno, es como que la idea era hacerlo acá al evento pero bueno, no lo pudimos hacer por otras circunstancias. Pero la idea era esa, hacerlo acá para promover la cultura y que esos pibes que por ahí se les ha dormido un poco eso y son capaces de bailar puedan empezar a arrancar de nuevo. Las competencias se trata de que te ponen una música que se llama el beat y vos bailás al ritmo del beat y es un estilo libre, un freestyle. Es uno versus uno y va a haber tres versus tres, ¿entendés? Se enfrentan y ahí compiten y bueno, el jurado delibera quien es el ganador.